Hola chicas y chicas, bienvenidos de nuevo por aquí por nuestro canal, yo soy Anne y para los que no conozcáis os dejo por aquí en Instagram que subo un montón de cosas a diario y bueno, hoy como veis he vuelto a traer a David, lo he vuelto a convencer porque si he comido pues el estar con mi hijo en el anterior vídeo, así que bueno, hoy el vídeo no va a ser tan bueno para nosotros como el del otro día, que eran todos chuches y cosas riquísimas, porque vamos a probar la comida más rara que hemos encontrado en el supermercado enlatada y bueno pues a ver qué tal, tú y Grace. A mí seguramente hay muchas cosas que me gusten pero bueno. Probablemente, yo sé que soy un poco más exquisita así que vamos a ver, así que si os interesa ver lo que vamos a comer os dejamos con el vídeo, un besado. Vale, pues lo primero que vamos a probar es esta lata aquí de cocido madrileño de la marca Elige, también os irán apareciendo los precios por aquí para que veáis porque algo que nos ha sorprendido mucho es que la comida lata es muy barata y bueno, pues a ver qué tal. Según lo que, bueno, os vamos a oír un poco los ingredientes para tener un poco claro. Son garbanzos, agua, tocino de cerdo, chorizo, mil cosas raras, carne de vacuno, panceta de cerdo, zanahoria, aceite de girasol, sal y pimentón dulce. Yo conocí de girasol. Así que bueno, vamos a abrirlo aquí en persona y veis lo que lleva. ¿Sabéis lo que pasa con estas cosas? Eh, o sea, yo así es que tengo gatos, entonces la comida de los animales viene en el mismo formato de esta lata. Entonces, si nada más abrirla me está dando un pa atrás. La verdad es que tiene bastante mala tinta, mira, la verdad es que tiene bastante mala tinta, mira, os voy a hacer un primer plano. Bueno, vale, calla. Bueno, ya huele, ya huele desde aquí. Os voy a hacer un primer plano para que veáis. Nada más abres la lata, está todo solidificado. La verdad es que no tiene nada de buena pinta. Huele, por favor. Huele igual que la comida de perro. Huele como la comida de Bruno, como prometo. O sea, vamos a calentarlo y lo probamos. Come, come, entonces no te va. Vale, ya lo tenemos por aquí. Eh, la verdad que, a ver, ¿cómo decir? Háganlo en pinta. Háganlo un poco. O sea, ha deshecho la gelatería. Pero sigue hueliendo fatal. Pero tiene unas cosas aquí indeterminadas. Ahora os voy a hacer un primer plano. Eso es el tocino. Porque tiene, o sea... Sí, eso es el tocino. Ahí estáis viendo la capa de grasa que tiene por encima y mirad, o sea, mirad el tocino, la textura, o sea... Yo, o sea, a ver, nosotros sabemos que el tocino tiene esa textura, pero es que, ¿sabéis? O sea, algo que cuesta un euro... Tampoco está mal, eh. Vamos a probar. Es que algo que cuesta un euro... Sí, bueno, vamos a pasar. Y encima ya sabéis que no soy muy fan de los garbanzos en cocido. O sea... A mí me está dando hambre. Daís lo probar primero, campeón. Me da igual que Mara, ¿no? ¿Qué? ¿Pero pruebo con el jamón? ¿O queréis que pruebo con tocino? A mí me da igual, eh. Yo me da igual. ¿No te das con la pistola de tocino? No. De hecho, me gusta. A ver. Qué barbaro. Voy a probar un poco. A ver. Vamos a puntuar. Del 0 al 10... Está muy bueno, está muy bueno. ¿Sí? O sea, a ver. ¿Qué es bueno? Está muy bueno de sabor, lo que pasa es que se nota que está... es garacito total. Bueno, el cocido madrileño, todos los platos de cuchara por lo general suelen ser garacitos. Prueba un poco más. Pues para mí me ha estado un asco. Está bueno. A mí me gusta. ¿Qué nota le das de 1 al 10? Le doy un 6,5. Pero le doy un 6,5. Le bajo mucho la nota porque se nota mucha grasa. Pero a mí me gusta. Yo me lo comía. O sea, por un euro ha probado. Sí. Para un día que tenemos mucha prisa. Pero yo le retiraría o le filtraría de alguna forma la grasa. La grasa se nota mucho y no. Pero de sabor y lo demás, o sea, a mí me parece que está de puta madre. Luego yo me quiero comer el chorizo de jamón. Bueno, va. ¿Cómo la probaría ahora? No sabéis, no sabéis. Es que para comerse un poco moñas. O sea, no moñas. A mí me gusta todo, pero... Venga, no huelas y come. Sí, me huele súper. Bah, no puedo. Así voy a estar yo con la jardina. Es bueno. Come, tío, prueba. No, por favor. Come, que está bueno. Venga. Pero si has probado un garbanzo. Si has probado un garbanzo. Pues muy bien, pero no está malo, ¿eh? Échate una cuchara bien, no tiene como una cuchara entera, pero... Sí, que ya estoy probando. No está malo. No está malo. Pero es que... O sea, os quiero decir... Es muy arrasiento. La capaza de todo esto... Es una locura. Tú coges una cuchara y tiene una capaza de grasa, que os dais una idea. Pues ya lo han visto luego desde el principio. Que es lo que os digo, que a la gente le gustará. O sea, hay gente que... Por favor. Dejame probar el chorizo de jamón. Es que no paro. Yo os digo, ¿habéis visto? Es que no paro. A ver, este es el de jamón. Hombre, la carne no tiene mala pinta, ¿eh? Sí. Adiós. 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 Sí, sí, medio. Sí, sí, medio. Sí, sí, medio. De verdad. Vas a ser ahora el glotón. Me gusta la comida. Me gusta la comida hasta de lata. Imaginaros. Me gusta casi todo menos. Bueno, ahora veréis el pescado... Hablando de pescado... Ahora. Esto... Hombre. Esto lo cogí... Yo he de decir que me las sardinas si me gustan. Y en lata también. No sé, yo hay muchas cenas que como con un poco de pan y están buenísimas. Así que con sardina en aceite de oliva. Porque, bueno... He de decir que le gustó un poco más la leche porque sé que a él no le gustan. Qué frutas. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Además esto no hay que calentar. Así que fenomenal. Ya sabréis que las sardinas vienen así en latita. Y pues la verdad que... Qué cosa más desagradable. Sí que es verdad que las sardinas vienen con espinas, ¿eh? Entonces... ¿Cómo? Encima con espinas. Vienen con la espina, claro. Oye el pescado, de verdad. Con la gusto que están en el mar. A él le gusta el pescado. Lo que pasa es que... No sé, eres un poco raro, ¿no? No me eches el aceite encima, ¿eh? Que da un rato. Están buenas, ¿eh? Igual tiene alguna escama... Ni de coña. Se acaba el vídeo. Si me encuentro una puta escama, se acaba el vídeo. Es que odia las escamas, ¿eh? O sea, vomito. Vomito literal, ¿eh? Es coña. Lo que más desco le puede dar a una persona, pues a mí son las escamas. No tendrás escamas, ¿verdad? Yo veo escamas. Yo esto no pruebo. David, tienes que probarlo. Por amor a las chicas y al vídeo. Mira, os voy a hacer un primer plano. Esto es lo que está viendo ahora mismo David, que le está entrando unos síncopes. Literalmente es el subtromine este, que huele a mierda. No... ¡Guau, qué malo tú! Uff... A mí me gusta, la verdad que están buenas. Patit la rata. Yo me quedo con lo ganado. Pues lo vamos a probar. Hemos quedado con un plato porque si no se nos va a derramar todo el aceite. Y venga, coge un teledón. Yo ya estoy de gana. Yo sé seguro. Que ya verás si te gustan. Mira, nos vamos a echar. Voy a sacar uno a un plato. Vale, ya tenemos aquí la sardina. Sí, sí, muy bien. Como veis, sí. A mí, reconozco que... Mira a quién le gusta. Es que está aquí Bruno mirando. Yo reconozco que a mí me gustan las sardinas. Entonces la voy a abrir para que te dé la raspa. Ah, pero esto es que la raspa yo de pequeño comía de esto. Por lo que me obligaba. Eh... Serizos come, eh. La raspa. Tú come sardinillas. Esto es sardina grande. Buah. Mira, yo, un trozo, a mí es que me gustan. Entonces, bueno, hay una... Esto es una escama, eh. Tú, es que yo no puedo, eh. Como ahí te puedo vomitar, eh. Mira, esto es una escama. Yo eso no puedo, te lo juro por Dios. O sea, no es coño. Vomito. O sea, prefiero comer la fabada esa en crudo. ¿La voy a coger? A mí me gusta. Es que me pesca mucho muchísimo. O sea, esto es... Es que yo, para cenar, suelo cenar. O sea, muy bueno. Vale, espérate, sí, pero... No, no coges un mili trozo. No, voy a coger bien. Mira, es buen trozo. Pero lo que me tengo de seguro es que no te da la escama. Bueno, buen trozo, eh. Bueno. A ver. Me lo como, pero... Me da asco. Yo le pongo un 8,5 porque a mí me encantan. O sea... ¿Tú? Yo un 5. ¿La pruebas? O sea, la pruebo porque no está... O sea, sé que se come y no está malo. Es porque no me gusta a mí... No, es que estamos hablando de gustos. Ah, ¿de gustos? Pues yo no lo compraría y me lo comería. Yo le pongo un 2. Vale. Un 2 porque me parece insultante poner menos porque es comida. Pero no... Horrible. Bah. Siguiente. Ay, me encanta. Queremos lo siguiente. Tita y esto. Y ahora el siguiente plato que, de verdad, o sea... A mí es como me da asquete. A mí también. Pero sé que me ha gustado. O sea, yo fuera de casa hay ciertas comidas que no me gustan. Por ejemplo, las albóndegas. Y me diréis, ¿por qué? O sea, no, ¿por qué? Pues es que me da como asquito pensar quién ha hecho las albóndegas, ¿sabéis? Y encima, en este tipo de cosas tan industriales, digo, Dios mío, de mi vida. ¿Quién ahora está metiendo las manazas en las albóndegas, sabéis? Entonces, pues mirad. Son esta lata de aquí, son albóndegas a la jardinera. La marca es buena, la marca la carretilla. O sea, que está fenomenal. Y son albóndegas con verduritas. Pues pone que tiene patata... 56% de carne. Tiene que tiene patata, vino tinto, azúcar, hortalizas, patatas, misantes, tebolla y zanahoria. Sí, a ver, el ingrediente está muy... A ver qué tal. Pone sin aditivos, añadidos, 100% de ingredientes naturales. Yo sí que no las albóndegas, como dice Anel. A mí me anda entera. Bueno, y no las hemos hecho, pero todas estas latas, por si os interesa comprarlas o probarlas, lo que sea, se pueden hacer en microondas lleno ya. O sea, que bueno, en los dos lados. Nosotros en microondas estamos haciendo. ¡Tú! Madre... Es que no sale. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh! ¡Oh, Dios santo! Ríete tú de la comida antes de la fabada esa. O sea, me diréis que esta pinta tiene buena pinta. De verdad, o sea, en serio, de verdad. Voy a hablar uno. Vosotros os ponéis esto. Lo abrís y os encontréis esto. Sí, pero porque siempre pasa eso con la grasa. Igual, luego todo esto, nosotros pensamos que es peor, luego se caliente y se queda una salsa maja, ¿eh? Sí. Uy. Es que yo no se puede hablar. Lo malo de la señal de que se queda así es que es muy al asiento. Vamos a calentarle y vemos. Pues a mí me gusta. Ahora que se ha bajado a calentar lo siguiente, yo como mientras esto. Ya tenemos aquí las albóndegas, habéis dado primer plano. Tienen una capa de grasa. No tienen mala pinta. No tienen mala pinta. No, no, estas albóndegas tienen mala pinta, pero guau. Sí, es verdad que lo de la grasa... Estás igual un año comiendo todo el rato esto y, ostras, es mucho aceite. O sea, tienen buena pinta en sí las albóndegas, pero la salsa... Es que mirad la capa. O sea, las albóndegas tienen buena pinta, sí que es cierto, creo que decía David. Sí. Pero mirad. Pero no, mira como se nota ahí la grasaza. Vamos a ver qué tal. Vale, pues nada. Va a inaugurar el plato como siempre y se toca mancharme. A ver, como hago, voy a partir media, me voy a comer ya entera, eh. Pero voy a partir primero media para que se vea un poco... No tiene mala pinta, eh. No tiene mala pinta, a ver, es que no se puede ver. Eso sí, las verduras como que se han perdido, no se ve ninguna verdura más que la cebolla, un poco. No se ve nada. O sea, tiene textura de albóndega bien, pero a ver. Se nota más industrial igual que las otras, ¿no? Tiene olor. Es como un tomate, que no huele mal el tomate, eh. A ver, me como la otra media, eh. Pero las albóndegas sí que tienen pinta de que es un plato más industrial, que es normal, eh. Sabe a albóndegas de que comerías en el comedor. Sí, típica albóndega hecha, pues, mil albóndegas en cada tanda, ¿sabéis? Las hacen ahí a... No tienen casi sabor. No, tienen aquí un pisante perdido. Yo no la compraría. Vale, voy a probar. Jesús, pero no te pongo pruebas. Yo... Más es suficiente. Yo soy muy acerosa. No, no le digo mal. Tírales. Tienes que pregar a otra. ¿Javid? ¿Qué tengo? No huele mal. No huele mal. No tiene sabor. No tiene sabor. Saben muy poco. Saben a eso, pues, fuera de comedor. Están muy malas. ¿Qué dices? Qué simple. Están muy malas, Javid. Prueba un poquito malas. No, no, están muy malas. ¿En serio? ¿Te parece? Es que tú te lo comes todo. Es tan mal, Javid. La textura de la carne no es textura de carne normal. Tiene una textura... Asquerosa. Yo me las comía. Es tan... No las compraría. Le pongo un dos. No le pongo más. O sea... Yo le pongo un seis. ¿Un seis? Yo, o sea... Yo me las como, eh, ahora. Ay, Dios. Yo ahora me las comería. Si no tuviéramos que comer más cosas, me las acababa. Un dos. Chicas, no parecen sentir problemas. No me las compraría. No las compréis. Y no os recomiendo tampoco que las compréis. Ni de coña. Malísimas. Con lo fácil que se hace unas segundos en diez minutos. Siguiente comida aquí. Eh... Volvemos al mar. Hay problemas. Trozos de calamares en salsa americana. La salsa americana, si no me equivoco, es como una especie de salsa de tomate con nata, ¿no? No tengo ni idea. No sé. Vamos a ver los ingredientes. Como el resto, vamos a haceros en primeros planos. A ver... Es que mirad acá. Es que de verdad. Mira la cantidad de grasa que tiene la data. Mira, mira. Ya que no sé si era aquí. Una porrada, eh. Pero igual es para conservar. No sé por qué es. Mira, mira qué grasa. Eso sí, otra vez. Muchísima. Claro, y tú piensa que esta vez no hay que calentar, ¿no? O sea, te lo comes así a pasos. No, no. Eso. Mirad. Uh... La verdad que... Buena pinta no tiene. Bueno, pues nada. Vamos a probar. No sé. Parece copita de guerra. Esa misma tiene... Los trozos son súper pequeños. Yo no me acobardo, eh. Yo voy a coger un trozo. Si hay que vomitar, lo vomita luego. Lo voy a probar así directamente. Huele bastante mal, eh. No, no lo hemos oído. Malos. Sí, ¿no? Por tu cara. Y encima hay pocas cosas que no le gusten. Si ponen mala cara es que están malísimos. ¿Pero esto qué? ¿Esto qué es? Es que no sé si el chico viendo. Pican un poco. ¿Te pican? Un poco. Igual están malos. Y por eso picas. Igual tienen como pimentón, ¿sabes? Igual tienen como pimentón. A mí me dices, a mí me dices que es jamón y me lo creo. Bien. Y está muy poco tierno. Sabéis a que me huele como a escabeche. Como tipo que sabe a escabeche. Eso, eso, eso. Sabe a escabeche. Y luego la textura es como tacos de jamón. Es que... La textura es como tacos de jamón. La textura es como tacos de jamón. Sí. ¿Verdad? No sabe a qué llamar. Todo esto lo peor con los ojos cerrados. Te dan opción. Es una escabeche, pero incluso os diré que tiene que ser un poco agrio. O sea... No sé. ¿Tiene que ser un poco agrio? No sé. Sabe mucho como a laurel. No, no me ha gustado. No lo compararía. Es como... Pues fíjate tú que me esperaba peor, ¿eh? Yo les pongo un 4. Les pongo un 4. Sí. Me esperaba peor, ¿eh? Yo un 4 igual también. Eso no me lo compraría tampoco. Eso sí. A calamares no saben. Yo creo que en este tipo de cosas... Bueno, le he puesto un 6 a las alumnas, ¿eh? Es que no también, hijo. Yo creo que en este tipo de cosas hay que invertir un poco más. No, esto está mal. No está logrado. Y comprar cosas más un poco más buenas, ¿sabéis? Porque esto sí que se come mucho en apelíticos y demás. Con el perfume domingo se saca. Pero por favor, la marca eliges. Ni tocar. O sea... Horrible. Bastante malo. No compréis, no compréis. Los siguientes que tenemos por aquí son lentejas a la riojana, también. No me apetece mucho. De la marca eliges y ingredientes, imagino que sean lentejas y tipo chorizo, tipo cosas así. Hay... Lentejas, agua, chorizo, papa de cerdo, ¿no? Eso es una patata abajo porque tiene que ser un tocino. A ver qué tal. Para las lentejas. Las lentejas, como me gustan tanto, no creo que van a estar malas. Pero bueno. Sí que es verdad que, ostras, donde estén unas lentejas de toda la vida, o por lo menos... ¿Sabéis? Chaval, tío. Sí que es verdad que no tiene tanta grasa como el resto. Sí, pero es como que está compactado. Es que están como muy compactadas. Claro, en general la legumbre tiene mucho almidón, muchas cosas así. Entonces yo creo que al final... Veamos a ver qué sale. Vamos a calentarlas. Esto va a ser mágico. Luego verás tú cómo vamos al baño. Jajaja. Para mí la pinta es aguada. Eso, tienen pinta de estar como... con mucho agua. O sea, tienen... Están... Pero sí, sí que es verdad que igual, oye. Esto es para... Hostia, esto es tocino, que obviamente lo voy a probar. Y chorizo, que también obviamente lo probaré. Tiene patata, un poco de zanahoria. Patata, sí. Una de las patatas. Próbelo un poco de todo. Ya has cuento. Así que, a ver. A ver. Voy a coger un tocino ruzzi más a probar. No, no voy a probar el tocino. Tienes que probar. Tienes que probar. Sí, sí, mira. Bueno, aquí va con... Incluso se ve colgando. Un poco de tocino con zanahoria y las lentejillas. ¿Qué tal? Están ahogadas, ¿no? O sea, están sosas. Están ahogadas. Aparte que están frías. ¿Necho? Un poco. Chorizo no vas a probar tampoco, ¿verdad? Nada. Pues nada. A sacrificarse. Chorizico. Chorizico. De verdad. O sea, es como a tener luego un cuerpo a la noche. Total. Sabes lo que pasa con todas las cosas enlatadas. Que se queda... ¿Ves? Chorizo, por ejemplo, se deshace y no sabe nada. Ah. Son como... Se deshace. Hombre, porque igual usan un chorizo para 100 latas. Vale. Me queda algo de probar. Un poco de patata vamos a probar. Bueno, la patata sí que no me gusta nada. La patatilla con lenteja. Se queda como cota. Como dura, ¿sabes? Oye, a mí me ha gustado. ¿Qué nota le das? Pues mira. Para ser lentejas, que se supone que es una cosa así sana, sí que es verdad que se nota que tiene un poco grasa, pero porque al final lleva tocino y lleva chorizo. Le pongo un 7,5. ¿7,5? Un 7,5. ¿Tanto sabor tienen? No tienen tanto sabor, pero lo veo... No lo veo mal. O sea, no me parece un plato malo. Yo creo que esto, si lo compras de una buena marca, la marca Litoral. Claro, puede ser. O una marca así, más casera. Esto tiene que estar bien bueno y para días que no tenemos tiempo, lo que sea, nos ha dado mal. Más adelante podemos hacer algún vídeo también, comparando lo mismo. Claro. De marcas. De marcas buenas. Igual no... Mira, si este vídeo os gusta, darle me gusta y demás. Y que se suscriban. Y que se suscriban. Y suscribíos y hacemos un próximo vídeo de probando comieselata, pero de marcas buenas, ¿sabéis? Eso es. Para ver si hay diferencia o no. Me huele mucho a chorizo, pues, eh. No. Pero si no sabe chorizo. Yo me he comido entonces chorizo y no sabe. Están sosas. Eso es. Pero dentro de los sosos sabe a carne. Sabe a... Lo digo chorizo que es como a pimentón, ¿sabéis? A... Ya me entendéis. A la humbre. Pero yo pues le pondría un 6 o un 6,5 o tampoco. No, eso es. Creo que le he hecho un 7, pero yo un... Sí, un 7. Pero... No. Un poquito. Pero un poquito. El día que llegue a 10.000 lo pruebo. No puedo, no puedo. El día que llegue a 10.000, guardar este clip, compraremos el substroming este, que no sé ni cómo se llama. ¿Qué dices? Son los arenques fermentados. Eso. ¿Sabéis? Hay en países nórdicos arenques fermentados, de Finlandia y así, que huele fatal. A mí me da asco el pescado. Pues me comprometo a, cuando llegue a 10.000, abrirlo y lo probar en directo. Ahí quedó. Siguiente. ¡Eh! Rabios! Esto a la verdad que tiene muy buena pinta. Esto no es en bote, o sea en lata, porque lo vi. Había además un montón de variedades y dije, bueno, no es lata, pero voy a cogerlo para deciros también qué tal. Es la marca carretilla también y es como comida preparada. Yo creo que va a ser lo que más nos va a gustar, con diferencias. Sí, o sea, es pasta final. Es pasta... Sí que creo que va a tener como mucho sabor industrial, ¿sabéis? A tomate así, como químico. Eso no se lo estoy explicando. Pero no tiene mala pinta. Esto, si te quieres hacer un apaño rápido, pone que está listo en dos minutos en el micro. Dos minutos. O sea, lo dejamos así, lo calentamos y volvemos. Es un lindo sorpresa, ¿no? Vale, ya la tenemos caliente. Vamos a abrirlo. Quema como un demonio, os lo digo, gasto dos minutos. No es mal que hemos cogido... Hemos cogido reposar una mesa. Una mesilla que la llevamos de traer improvisada. Mirad, chicos, esta es la pinta que tiene. La verdad que huele súper bien. Huele como a orégano. Esto es malo, malo. Es que no va a estar mal. Huele a orégano. Habrá mucho de especias. Mucha cebolla o algo, huele bien. Aquí David tiene pinta y lo va a atacar. La verdad que a mí, de todo lo que hemos probado, esto es lo único que no me da asco. Os lo digo. Uf, sabe muchísimo a orégano. Muchísimo, muchísimo. Huele mucho, ¿eh? Son pequeñitos. Son pequeñitos, súper chiquititos. Tiene que tomar pinta que me voy a escaldar la gota. Es comestible. La pasta se deshace. Es como si estuviera pasada. Y la verdad que se supone que están rellenos, ¿no? De carne. Inexistente. Le pondría un 6,5 porque no están malos, pero no cuesta nada hacer pasta, le echas un poco de tomate frito incluso, si no te quieres complicar la vida. Y te van a saber más ricos. Y no saben a carne. Es que no saben a carne. Vale. Vamos a probar. A ver qué tal. Yo ya digo... Por el olor, más o menos, ya sabéis cómo van a saber. Hola, ¿por qué más? La carne. Es inexistente, ¿verdad? Es que no hay nada de carne. Es la pasta. Y ya... Está bueno. A él me gusta, ¿eh? Es lo que te digo, pero sí. A mí me gusta. Pero no lo quiero. Es como que es muy fácil de hacer, te lo haces tú. Si veis que, de verdad, yo creo que tengo tanta hambre y hemos comido tanta mierda que para algo bueno es como que me está saliendo muy bueno. ¿En serio? Está bueno. Yo le pongo un 7. ¿No? Cojo un 7. Eso es muy bueno. Yo le pongo un 7 a las... Nah. Ahora no te pongo la... No sé a qué le pongo un 7. Ahora le pongo un poco la carne. A ver, a ver. Coge dos más rellinitos. Pues es que no hay diferencia. Yo cojo dos. Cojo tres. Está rellin... O sea, está bueno. Que haces en dos minutos y tienes prisa de morirse o un plato o lo que sea. Pero es que yo... Listo. Un plato más. Bueno, bien. Vamos bien, vamos bien de momento. Mejor que las sardinas, los jala mares y todo lo demás. Sardina lo peor. Y ahora vamos con lo peor. O sea, no sé si lo habré dicho por aquí, pero yo no puedo con las alubias blancas. Es fabada asturiana. Fabada. Yo no puedo porque desde pequeña es de familia, además. A mis tías no me gustan, a mis primas tampoco. Es como que las sardinas blancas en mi familia no entran. O sea, es una cosa súper rara. Entonces, yo lo estoy viendo allí y me están dando como los demonios. ¿Veis? Yo he ido a Asturias, hemos ido de varias veces y sé que está buenísimo porque además allí es espectacular. O sea, de eso nadie me coge yo. Pero es que no puedo. O sea, por más que sepa que están buenas, no puedo. Vale. Oh, es que Dios mío. A ver, bueno. A ver, al final es lo que son las alubias. No les hemos hecho lo que llevan. Oh, como grateo. Como grateo. O sea, pero es que causa una alubia. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Nos hemos hecho ingredientes, alubias blancas, agua, panceta de cerdo, chorizo, carne, papada, no sé qué, pimiento, pimentón, ajo, morcilla. Grasado, eh. Grasado. Sangre en polvo. Sangre en polvo, perdón. ¿Desde cuándo lleva esto? Sangre en polvo. Sangre en polvo. O sea, estamos comiendo sangre en polvo. Vamos a calentarlo y vemos. Podemos darle el comido sin leer. Mirad. Bueno, les voy sacando ahí... Tenemos morcilla... Lo que se le llaman los sacramentos. Tenemos morcilla, chorizo... ¿Eso qué es? Eso es panceta. Todo el rato aquí vamos hoy con panceta. Así voy a acabar. Así voy a acabar. Morcilla, chorizo... Pues no sé si te vas a acabar morcillo. No, por encima te voy a acabar panceta, que es lo mismo. Y nada, lo demás son ya las galubias. Antes de que se nos acabe de ir la luz del todo, vamos a probar el último plato. No sé. Bueno, vamos no. Va a probar el último plato. Tú también vas a probar. No, soy incapaz. Lo siento. Yo claro... Tú deja de comer morcillo y costas desascar. Yo voy a probar... Hay que probar todo. Voy a probar con morcilla. Sabe morcilla. ¿Sabe más que las otras cosas? No, no sabe nada, tío. Y no se deshace. Es sobrado. Chorizo voy a probar ahora. Hay que probar todo. Ahora con el choricillo. Mmm, mira. Este mejor, este chorizo mejor. Ese chorizo se mastica. Recordemos que era del litoral. Es mejor marca. No, carrera. Es mejor chorizo que he comido hasta ahora. Ahora voy a por las galubias. Esto sí. Este es otro plato que, por ejemplo, me compraría. Sí, porque esto en casa sí que cuesta hacerla. Si quieres comer un poquito sano, yo por ejemplo le quitaría el chorizo, que no aporta nada, el tocino, que tampoco aporta nada, y la morcilla. Se lo quitas, que es lo de poco sano, y no le aportan nada más que grasa. Y te comen las galubias. Las galubias están muy buenas. Muy, muy buenas. Textura y todo eso bien. Muy bien. De tamaño bien. Muy bien, muy bien. Y de textura muy buenas. Vale. Le pongo un 8. Ah, ¿el dato que más? Es que son alubias, o sea, saben alubias, están buenas. De verdad. Prueba, prueba. No. No es coña, por favor. David, mamito, mamito. Chicas, o sea, yo es que es olerlas, o sea, no sois el asco. O sea, es de estas cosas que dices que no puedes. O sea, seguro que vosotros tenéis mil cosas o alguna cosa que no os gusta y es que incapaces. Pues lo mismo me pasa a mí con las alubias. Además, sí que es algo que va a ser para siempre. O sea, que... O sea, no. No puedo, no puedo. Lo siento. Lo siento de verdad. No puedo, chicas. Bueno, chicas. Y chicos, con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado. Eh... Yo casi ya he cenado. La verdad que yo pensaba que iba a ser mucho peor de lo que ha sido en realidad. Tiene mucho peor pinta de lo que realmente es. También os digo, ¿lo compraría? No. No porque me gusta cocinar. Pero ahora, que si tenéis poco tiempo, yo os diría que lo compraréis, pero de buenas marcas. Y con eso, os aseguráis de todo, tenéis comidas saludables, obviamente quitando ya los hemos dicho, pero comidas saludables rápidas y variadas. Porque hay un montón de cosas además. Así que eso, que esperamos que os haya gustado mucho. Que den like. Que se suscriban. Darle like, suscribiros. Y que nos den ideas para próximos vídeos. Eso. Y seguiremos haciendo vídeos porque además es que os gustan un montón. Así que, a ver con qué os venimos en el siguiente vídeo. Esperadnos, eh. Que volveremos. Un besazo. Mua.